¡Ay, no puedes ver! ¡Ya me aburrí de tanto estar viendo la televisión! ¡Ay, no! Dijeron que no se iban a tardar mucho buscando a Pechuchín. ¡Es que ese mal oso del ex de Pechuchín no nos lo dio! ¡Se quedó con él! ¡Ay, no! ¡Qué difícil es estar así sin ese Pechuchín! ¡Bueno! Que de repente se pone para darle unos buenos... ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Pero sí se extraña el Pechuchín! ¡Y mal que no viene ni Nuxi, ni Winky, ni nadie! ¡No sé si lo encontraron, si no lo encontraron, si agarraron a cocodazos a ese ex de nadie viene! ¡No! ¡Ay, no! ¡Pues me voy a tener que esperar otro ratito a ver si no se tardan! ¿Ya te dan ellos? ¡No, sí, no! ¡No, no tengas miedo! ¡Ay, no, no tengas miedo! ¡No tengas miedo! ¡No! ¡No, déjame en paz! ¡Por favor, no tengas miedo! ¡Lo que yo quiero nada más hacer es de que... ¡Eh, eh, eh! ¡Nada más un día pases! ¡Pases conmigo! ¡Eh, lo que pasa es que yo no tengo amigos por ser malvado! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo que un día? ¿Y qué vamos a hacer en un día? ¡Sí, estás re feo! ¡De por qué Pechuchín es feo y tú te pasas mal de feo! ¡Eh, eh, eh! Pues mira, te tengo una propuesta muy buena. ¡Ja, ja, 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 ja! Si es que, este... ¿Quieres a tu amigo Pechuchín? ¡Aquel burro tonto que no sirve para nada! ¡Tienes que pasar todo un día conmigo! ¡Ah! ¿Todo un día contigo y haciendo qué? Pues no sé convivir conmigo porque nadie me quiere porque soy malo. Pues es que no te has visto en un espejo y aparte te la pasas haciendo puras maldades. Mmm, nosotros las exes somos poderosas y no nos vamos a dejar intimidar por nadie. Nada más que, sentí cosas raras, sentí que me besaste. ¡Ah! Pero si fue un beso para salvar a Pechuchín, nada más. ¡Ja, ja, ja! Entonces si lo quieres así como dices, tienes que pasar todo un día conmigo. ¡Enséñame a este mugroso pueblo de Bebelandia! Nada más no le andes diciendo que no sirve para nada porque sí sirve, Pechuchín. ¡Mi amigo, Pechuchín! Pues entonces no me hagas enojar, niña. ¡Rápido, enséñame! Pues si no, voy y ahora sí lo mato de verdad. ¡Ay! Eh, bueno está bien, te voy a enseñar primeramente la casa donde vive Pechuchín. Ven, corre, corre. ¡Pues rápido, niña! Porque no tengo tu tiempo, quiero pasar al menos un día sabiendo que se siente ser normal y ya no me andes pegando. ¡Pues entonces ya deja de estar gritándome! Esta es la casa, ay, esta es la casa de Pechuchín. Mira, no está su mamá porque fueron a buscarnos todos a Pechuchín. Aquí está toda la tierrita de Bebelandia, este es su sillón favorito, aquí ve su televisión. Aquí es la casa del perrito. Este, aquí adentro están las camas de Pechuchín. Mira, aquí está su recámara y aquí está el baño donde hacen sus popis. A ver, ¿y dónde es dónde? Según eso, el hermano, ese pelón, esconde su tierrita. Ya te la enseñé, ¿qué no la viste? Está aquí en la entrada. ¿Eh? Oh, como que aquí es donde estaba. Ajá. Aquí está la cocinita donde su mamá hace sus ricos, ricos y deliciosos platillos. Es la señora Noob, muy buena persona, por cierto. ¡Eh, necesito estar un ratito a solas! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ya te está saliendo como no planeé. ¡Ja, ja, 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 ja! Esta niña me va a decir, ya me dijo primeramente dónde estaba la tierrita. Ahorita le voy a sacar todas las pósimas de su hermana. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Listo! ¡Entré al baño! ¡Ay, otro igualito que usted tenía que ser de esos que hacen también mucha popis como Pechuchín. Bueno. Acá, como verás, es la casa de Capitán Winky. Y aquí, como verás, tiene sus huertos de zanahorias, las que las cuida demasiado. Este, acá tiene un huerto mucho más grande donde también planta también sus zanahorias. Es el dueño de estas zanahorias. Y esta es su casita, esta es su casita de perro. Y aquí está su casita. ¡Wow! ¡Esta es la de Capitán Winky! ¡Y ese Capitán Winky! ¿Dónde es donde hace sus zanahorias doradas? Porque este cofre no tiene nada. Pues me imagino que se las llevó por aquí por una buscada Pechuchín. A lo mejor para que le diera más fuerza para terminar contigo, pero tú estás aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nunca lo encontrarán! ¡Al menos que tú cumplas con tu parte del trato del día de hoy, podrán encontrarlo! Oye, pero, una pregunta. ¿Y qué le hiciste a Pechuchín? ¿Dónde lo tienes? Tengo en mi guarida secreto, pero ya no voy a contar ese Pechuchín. ¡Oh, ahí están, amigos! ¿No se han suscrito? Suscríbanse a mi canal para que me ayuden a encontrar el biberón dorado. ¡Ay, tu guarida secreta! Bueno, aquí está mi casita, mira. Esta es mi casita. Muy bonita, por cierto. Aquí es donde estamos mi hermana y yo. Aquí tiene mi hermana todas sus armaduras y espadas de diamante. Aquí tenemos nuestra comidita. Este es su lugar donde ella hace sus... 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 Pósimas. Todas ellas. Ah, este pues es el baño. Entonces aquí es donde realiza todas sus pósimas. Ah, sí, aquí es donde realiza todas sus pósimas. O intentos de pósimas. A veces le salen bien, a veces no. ¡Sí! Muy bien. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y tú? ¿Y tú cuánto tú vendida tienes? Mi cuarto está acá, mira. Estas son las camitas de Nupsi. Y acá, en la parte de acá... Está mi recámara, mira. Aquí es donde duerme mi mami, porque mi mami duerme conmigo. Y esta es mi recámara. Aquí. Aquí en este cofre es donde yo tengo todas mis miles y miles y miles y millones de... De mis crayolitas. ¡Ja, ja, ja! Esto no es importante. Ok. Entonces. ¿Cómo eso no es importante? No, esto no es importante. Para mí sí es muy importante, mis crayolas, porque son lo que más me gusta. ¡Dibujar! ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces. ¡Oh! ¿Esto está del pueblo? Mmm. Pues sí. Este está del pueblo de Bebelandia. Ahí en la parte de allá del fondo está el hospital. Está la casita de... Del payaso. A ver, espérame tantito. ¿Ah? ¡Ja, ja, 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 ja! El plan está como ya lo había dicho. Ya tengo las pósimas de Nupsi. Y ya tengo la tierrita del Bebelú. Ahora sí voy a poder tener un ejército de exes, como estaba todo planeado. ¡Ja, ja, ja, ja! A esta niña ya no voy a decir que no le voy a entregar nada de tanta de pechachín. ¡Ya! ¡Listo! Ya entré el baño. ¡Oh! ¿Y qué tiene que estar los baños de todas las casitas? ¡Ja, ja, ja! Bueno, entonces. Como ya me enseñaste todo. ¡Te tengo que decir que todo era una gran pedrilla! ¡Ja, ja, ja! ¡Jamás sabrás de este niño tanto! ¡Nunca! ¡Nunca te diré! Y además aparte, ya tengo pósimas de tu hermana, mira. Y la tierrita del Bebelú. Voy a crear un ejército de ellos dos. ¡Y jamás! ¡Jamás! ¡Ja, ja, ja, ja! Van a volver a ver la luz del día. ¡Ja, ja, ja! No, con que, con que fuiste muy astuto, ¿verdad? Pues, mira, Kiki, no me importa si te quedas con todos, si haces un ejército de todos. No me importa porque te voy a decir un secreto muy grande que tiene Bebe Noob. Hmm, ven para decírtelo. Ven. ¡A ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Por qué me besaste? ¿Por qué? ¡Esa es mi debilidad! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Es mi debilidad eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se murió ese maloso! ¡Ja, ja, ja! ¡No soy tan tonta! ¿O sí soy tonta? Porque ya no me acuerdo por dónde era. Creo que era por acá. Ah, no, sí. Este, antes de matarlos, fue muy inteligente y le dije que me dijera dónde estaba Pechuchín. Y me dijo que estaba en su guarida y yo no sé dónde iría mi hermano. Y, Winky, Pechín, Winky, Noobsy, no sé dónde irían a buscar a Pechuchín. Pero aquí no hay nada. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, pero se quita todo solo! ¡A ver, Nani! ¡Ayúdame! ¡Nani! ¡Ay! Aquí se escucha algo en esta parte. ¡Nani, por favor, ayúdame! ¡Aquí estoy! ¡Ayúdame! ¡Aquí está Pechuchín, que no te veo! ¡Aquí dónde están las calabazas amarillas! ¡Aquí ya la estamos rompiendo! ¡Nani! ¡Ayúdame, Pechuchín! ¡¿Cómo estás?! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, creí que nunca te iba a volver a ver! ¡Ayúdame, Pechuchín! ¡Ayúdame cómo vamos a salir de aquí! ¡Aquí hay un este con escaleras! ¡Un cofre, Nani! ¡Un cofre! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame que dar otro beso para que se muriera! ¡Ayúdame! ¡Qué verdad! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame con esto! ¡Yo me iba a muerto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno, vámonos a mi venancia! ¡Chichín! ¡Sí! ¡Ayúdame! 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 ¡Ayúdame!